Empecé a ponerte a pensar en él Empecé a que me iba llorando por él En vez de ponerte a pensar en él Empecé a que me iba llorando por él Y piensa en mí y llora por mí Y llámame a mí, no, no le hables a él Y piensa en mí y llora por mí Y llámame a mí, no, no le hables a él A él, y no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Y quiero hacerte muy, muy feliz Y vamos a tomar el primer abrigo Con destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí y llora por mí Y llámame a mí, no, no le hables a él Y piensa en mí y llora por mí Y llámame a mí, no, no le hables a él A él Y no llores por él A él No llores por él Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Y como dice que Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido He conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente Tan distante Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Esta tristeza va y matándonos Si el culpable aquí somos los dos Sí, pero ella no ¡Ey! ¡ Cubia! ¡La ruta en la chfajera! Gale que record Escucha Escucha ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? ¿Y por qué la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera? Si me trataste como un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado Y que lo mío no esté en flor y flor y que de su llame he cansado Solo quería adornar la noche con tu cara morena Y decirte que hay corazones que no llen de la tormenta A veces la veo y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue el final Y mirar a la nube y tapar las estrellas Estrellas que solo me quieren mirar ¿Por qué haré la lluvia que me hace sin nada? ¿Por qué haré la lluvia que no ha de mojar? Sin ti yo veía carnes, historias, historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería, tanto que yo Que por ella moría, eso bien lo sabe Dios Y ella es la reina de mi invitación Por la que yo sufro, la musa de mi amor Y tanto la quería Y suena la viola de Tico ¡Cubia! ¡Cubia! ¡Caige récord! ¡Oh! Te prometido Que te iba a olvidar Cuanto has querido Y yo te supe dar Para Ale Hidalgo Esto es La Ruta y Callejera Desde Argentina Para todo el mundo Va Chapita Y ya es Te prometido Que te iba a olvidar Cuanto has querido Y yo te supe dar Solo ya he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Y llorarás Y llorarás Por tus caprichos Y si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Y si conmigo Y conociste El amor Y si conmigo Y conociste Ya me enteré Que hay alguien nuevo Acariciando tu piel Algún idiota Al que quieres convencer Que tú y yo Fuimos pasado Y ya me enteré Que soy el malo Y todo el mundo Te crees Que estás mejor Desde que ya no me ves Más feliz Escucha Aunque empiezas que vas a engañar Y sabes que eres mi otra mitad Y olvídate de ese perdedor Y repítele Que yo soy mejor Que no lo eres fiel Con el corazón Que eres mía Y solo mía Amor Amor Y despídete De ese perdedor Imagina que Ya no existo yo Deja claro que Aunque te viste Y yo No vas a querer La verdad es que me extrañas Tanto No sé Ya me enteré Oh Recordando viejos tiempos Ahora ya en un tiempo Más bonito Si se nos da La oportunidad Que en otro cuerpo Se puedan encontrar Y yo me aseguré De entrar en tu lugar Donde tú y yo Si se nos da La oportunidad Que en otro cuerpo Se puedan encontrar Y yo me aseguré De entrar en tu lugar Donde tú y yo La pasemos bien Y ver el sol saliendo Junto al amanecer Mientras la brisa Acaricia tu pelo Y yo te haré Mujer Y ver el sol saliendo Junto al amanecer Mientras la brisa Acaricia tu pelo Y yo te haré Darío en los teclados Desde Argentina Para el mundo Esto es La roca callejera Karin G Récord Se va, se va Te pido de rodillas Luna no te vayas Alúmbrame la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Y lo revuelve en todo Y me dejas solo Loco Por pensar en tus labios Por pensar en tus labios Sin que quede nada Por dentro de mi Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas solo Si me dejas solo Esto es la roca callejera 2019 Y dice así Ya yo me canse No quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Que no aguanto más Y ya no aguanto ver el otro Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él y te sabe hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuche Quiero estar ahí para ver Cuando se entere Y sepa que soy dueño de un ser Tal vez suene un poco mal Lo sé y no me luce Todo es por usted Y mami yo me siento tuyo Y yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Y que eres una porquería Y mami yo me siento tuyo Y yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Y que eres una porquería Acá se baila cumbia Y que eres una porquería Opa Esto es La roca calletera KDG Record El Darío en los teclados Dice Séme sincero, deja el orgullo atrás Hoy quiero que te quede a dormir Me sobran las ganas y no me conformo Aunque la hagamos y te vayas con el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un mal de cuando me arrepiento Pero solo te quiero por momentos Y tú haces que yo me olvide de todo Y si me abrazas o me besas Y siempre que yo me paso de tragos Eres tú quien llega a mi cabeza Y dime que tú quieres en mí, baby, baby Y dime que tú quieres en mí Baby, de mí Cumbia El Darío en los teclados Para El Zapa Esto es la roca callejera ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! Lo intentamos pero no pudo funcionar Y yo hice las cosas mal Y yo me enamoré Cumbia Cumbia Cartucho La roca callejera Lo canta Cartucho Y dice así Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo sé las cosas mal Yo sí me enamoré Y me dijiste que no sientas nada por mí Que si contigo dormí Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Y que no te busque Que no te llame Que otra persona Tiene la llave Para entrar en tu vida Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Y me moriré Y me moriré Cuando te mire Besando a otro Me moriré Hace un par de días Que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero Recuperarte Y vuelve otra vez Ese sonido Con la roca callejera En KDG RECORD ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Y me moriré Cuando te mire Cuando te mire Besando a otro Me moriré Hace un par de días Que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero Recuperarte Vuelve otra vez Vuelve otra vez Humentamos pero no pudo fusionar Y yo hice las cosas mal Yo me enamoré Quedarme a tu lado No me dio buen resultado Siento que decirte que al final Esto no ha funcionado Esto es La roca callejera Y también En ti mi papá Quedarme a tu lado No me dio buen resultado Siento que decirte que al final Esto no ha funcionado Puedes darte cuenta Que te rió más de la cuenta Y tú te quedas sin amor Si es que sientes su ausencia Y es que mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego Y debiste por lo menos Regalar tu corazón de acero Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Hoy logro reemplazarte ¿Quién me iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte El arión El arión, los teclados La roca callejera El arión, los teclados Y también El arión, los teclados Y también Vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Mami tú dime si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Mami tú dime si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Y cuando tú te pones así Diciéndome que te haga el amor Y cuando tú te pones así Me dan ganas de comerte entera Contigo yo estoy amaneciendo diciéndote Y contigo me enciendo me gustas tú También cuando lo hacemos me gustas, me gustas Contigo yo estoy amaneciendo diciéndote Y contigo me enciendo me gustas tú También cuando lo hacemos me gustas, me gustas Tan rico que lo haces pa' mi Mi vida tú eres un peligro Tu manera de hacérmelo así Se ha convertido en mi delirio Tan rico que lo haces pa' mi Mi vida tú eres un peligro Mi vida tú eres un peligro Tu manera de hacérmelo así Se ha convertido en mi delirio La roca calle gira L-R-C Mami tú dime si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Mami tú dime si esta noche puedo estar contigo Mami tú dime si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Y cuando tú te pones así Diciéndome que te haga el amor Y cuando tú te pones así Me dan ganas de comerte entera Contigo yo estoy amaneciendo diciéndote Que contigo me enciendo me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Contigo yo estoy amaneciendo diciéndote Que contigo me enciendo me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Tan rico que lo haces pa' mi Mi vida tú eres un peligro Tu manera de hacérmelo así Se ha convertido en mi delirio Tan rico que lo haces pa' mi Mi vida tú eres un peligro Tu manera de hacérmelo así Se ha convertido en mi delirio Digo que no Digo que no Hoy digo basta, termino Digo que no Digo que no La Roca Callejera La Roca Callejera LRT Dr. Yo cuando al fin Me creí Que comenzaba a olvidarte Apareces así como si nada no apareces No sabes lo que me costó poder superar el gran vacío Te dejaste el día que te marchaste y desgarraste mi corazón Y hoy vuelves a mí pensando en que me alegrarías como cuando era mía No, no es así, yo siento que no necesito de tu amor No, no, digo que no, digo que no Hoy digo más ayer niño Digo que no, digo que no Hoy digo más ayer niño Digo que no, digo que no Yo cuando al fin me creí Que comenzaba a olvidarte Apareces así como si nada no apareces No sabes lo que me costó poder superar el gran vacío Te dejaste el día que te marchaste y desgarraste mi corazón Y hoy vuelves a mí pensando en que me alegrarías como cuando era mía No, no, yo creo que no No, 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 no Digo que no, digo que no Digo que no, digo que no